Hay tantas palabras que podría yo decir, pero rara vez alcanzan el cosmos Solo un poco de esta vibra te podría reanimar y empapar todo tu cuerpo de vida Y a veces ya no estoy acá, porque estoy muy lejos y completamente solo Nadie puede llegar, es un lugar tan insiste, vuelve renovado a mi Llego a captar lo brillante del desierto, ilucidante esta sábia corre adentro de mis Desalojar el nudo gris de mi garganta, para limpiar de tu verde pedí Soltar todo lo que es sobre de mi Toda lo que es sobre de mi Soltar todo lo que es sobre de mi Toda lo que es sobre A los que llaman A los que vuelvo a llamar A los que hagan los pentes Alas que se llaman la lluvia y va a llamar Alas que al ver los principios ¿Can I drive? Y a veces ya no estoy acá Porque estoy muy lejos y completamente solo Nadie puede llegar, es un lugar extraño y siempre Vuelvo renovado a mí Soltar todo lo que sobra de mí A lo que llaman y a lo que vuelve a llamar Alas que al ver los principios A lo que llaman y a lo que vuelve a llamar Alas que al ver los principios Vuelve Que la llave, que la llave Hay tantas palabras que podría yo decir